Bien, mientras subo el Cerro de la Cruz, aprovecho de contarles algunas cosas de acá, de Volcán, de esta localidad. Por ejemplo, les cuento que Volcán, toda la localidad de Volcán, tiene 1048 habitantes, pero bastante pequeña. Queda sobre la Ruta 9, que es esa que está ahí. Está a 41 kilómetros de San Salvador de Jujuy, viniendo desde San Salvador de Jujuy. Se pasa primero por Lozano, después por León, y después de la cuesta de Bárcena, que es esa que se ve allá a lo lejos, se llega a Volcán, que es el que se le llama el Portal de la Quebrada, porque es el primer pueblo de la quebrada. Este es el primer pueblo de la quebrada de Humahuaca, que tiene 180 kilómetros, miren qué lindos las nubes. Las nubes se me están viniendo encima, ojalá que me deje bajar. Y este es el primer pueblito, Volcán, después viene de Tumbaya, Unamarca, Maymaratilcara, Humahuaca, y lo demás. Y el último de todo es Tres Cruces. Bueno, sigo subiendo.